¿Qué análisis haces del partido de hoy? Diego, ¿por qué crees que el equipo está así? ¿Por nervios? ¿Por presión? ¿Por qué hay que ganar sí o sí? Sí, yo creo que puede ser un poquito todo, pero eso al final no nos tiene que influir para nada. La mayoría ya somos veteranos, por así decirlo, y sabemos lo que nos jugamos, entonces eso no nos puede influir en nada. Sí, Diego, tú estás en una posición, además, donde solo hay mucho contacto y mucha pequeña falta, como es el medio del campo, sin querer buscar evidentemente situaciones ni polémicas arbitrales. Parece como si hubiese un criterio en la primera parte, ¿no? Esa amarilla en el segundo 40 y un criterio distinto en la segunda parte que también condiciona el déjore en cuanto a cambios y en cuanto a lo que pueden hacer compañeros tuyos. Sí, bueno, eso ya es más que nada interpretable. En cuanto al árbitro, la María Lape, yo creo que se la podía ahorrar por ser ahí al principio más que nada, pero bueno, eso es del árbitro. Yo creo que sobre todo lo que tiene que mirar un poquito más es la pérdida de tiempo que nos dieron la charla a principios de temporada sobre eso y parece que tiene que esperar a la segunda parte, a muy entrada de la segunda parte, para avisarlo, sobre todo para sacar amarilla. Sobre el próximo rival, sobre el partido contra el Celta B, lo mismo que lo comentaba un poco a tus compañeros y al entrenador, ¿no? ¿Dónde queréis jugarlo? O un poco, ¿qué os ha comunicado el club, sobre dónde se va a jugar ese partido? Pues de momento no sabemos nada, nosotros, donde nos digan, pues bienvenido sea. Vale. Muy bien. Gracias, chicos. Gracias, Diego. Gracias.